Estas imágenes se viralizaron en redes sociales. Se trata de un muchacho estudiante de la CTM que minutos antes fue detenido por enfrentarse a golpes con otro de sus compañeros en un parque ubicado a escasos metros del colegio. Sin embargo, logró escapar porque el oficial que usted ve en su imagen fue el único que detuvo la pelea que era atestiguado por numerosos estudiantes. Ayer en nuestras redes sociales les presentamos una de las peleas clandestinas que los muchachos organizan, según los vecinos, constantemente. En el material gráfico se puede escuchar a una joven incitando a sus compañeros a agredir al oficial de la policía. Y a otros muchos burlarse de la autoridad. Los vecinos reprocharon la situación y la actitud de los jóvenes y dicen que se reúnen todos los días en el parque ubicado en la calle 63 con 20 de la colonia Emilio Portes Gil para organizar sus disturbios. El ACTM, pues realmente ya es la educación de lo que les inculcan en el caso. Realmente la institución no puede hacer nada, pero sí se me hace una falta de educación, sobre todo porque es un parque familiar y es un parque para niños, o sea, para que convivan todos más que nada. Yo creo que ya es la decisión de cada quien como castigar a su hijo y pues estar pendientes de ellos. Ante ese tema acudimos al colegio para entrevistar al director, pero sus trabajadores nos informaron que no se encontraba y estaba fuera de la ciudad. Sin embargo, logramos averiguar que el muchacho que sale en el video estudia en el turno vespertino. Los vecinos lamentaron los hechos y esperan que los padres de familia estén más atentos porque esos golpes podrían derivar de la lesión grave. Imágenes Jonathan Badillo, Malgo Dorantes, Noticieros Telesur.